Aquí hicimos lo que pudimos de publicar también pequeños mapines, pequeñes semelles, por supuesto el pico asturiense, a ver si os lo enseño por aquí, el mapa de la nación de los astures. Y era un trabajo muy guapo de ilustrar con pruebes que van describiendo todo el proceso de creación de la nación asturiana, ya desde el paleolítico ya tenemos el asturiense, una cultura específica de esta tierra, el periodo asturiense, asturicense, y con ilustraciones. Y por eso yo confié en la revista Asturies, pero bueno, al final yo creo que diez años son, puedo decir, ya bastó. Ya bastó de que no publiquen el trabajo, entonces tuve la suerte de que surgió esta nueva editorial que es Publizastur, que tiene la idea un poco de hacer cosas interesantes, un poco reivindicando la cultura estudiana de verdad, y materialmente la cultura estudiana no reivindicando, digamos, una literatura de cartón-piedra, de la nómina de escritores, o de señor tal, señor cual, sino que el trabajo sea interesante por sí, independiente de lo que escriba un escritor o otro escritor. Por lo tanto, encontré con una editorial abierta a los contenidos que se puedan publicar, y no una editorial cerrada por publicar cuatro amigos, que yo creo que se suele pasar también muchas veces, y que vieron que el tema ya era interesante para ellos. Entonces, pues dije, pues bueno, pues aquí tengo yo el ensayo, que lo tengo diez años aquí, y que estoy ya con ganas de publicarlo, porque no puede ser que este ensayo lleve diez años sin publicarse. Otro disgusto que nos trajo este libro, a mí particularmente, fue la negación a que se, a las subvenciones públicas, que todos tenemos derecho, pa' que el libro salga a la luz. Entonces, bueno, aquí fue también otro charro de agua fría en el libro, porque se deniega la subvención a un ensayo que fala sobre cultura asturiana. Entonces, bueno, como sabemos que los criterios de reparto de subvenciones son los que son, que son, pues el amiguismo, el compadreo, el cobro de precios políticos, favores, o componentes políticos, y como yo, personalmente, ni el ensayo este entra en ningún xuego de componenda política, ni de ningún partido, porque yo ni pertenezco a ningún partido, solo pertenezco al garrapeo de Sichón, y ya estoy a punto de ganas de marchar, porque tampoco hay mucha cosa. Entonces, pues, pues claro, yo no entro en ninguna contrapartida política de hay que pagar a este pa' que me apoye el otro. Entonces, yo soy como un ave por ahí libre, y soy muy difícil también de subvencionar, porque no entro en ningún reparto político, ni en ningún partido, y el ensayo, pues bueno, con el título que tienen, pues a lo mejor ni se lo oyeron. Y dijeron, bueno, como se titula esto, pues no lo subvencionamos. Porque si lo lleven ayer, realmente ven que no llevo una diatriba nacionalista, a decir, somos los más guapos, somos los mejores, somos los más rubios, somos los más celtes, no, trata de ser una descripción de lo que lleve el territorio de Asturias, a lo largo de la historia, y concluyendo con lo que tenemos wey, que lo que tenemos wey, lleve lo que nos pasó en 1834. Con esto, lo que yo llamo estafa, aunque esta palabra no viene en el libro, la palabra estafa, pero realmente fue una estafa. Lo que nos pasó en 1834, cuando Javier de Burgos, un ilustre lleonés, que hay mala suerte también que Javier de Burgos fuera de lleón, que dibuixó la provincia de Oviedo. Entonces, bueno, como esta estafa, y es lo que tenemos ahora, que lleve la provincia de Oviedo, convertida en provincia de Asturias, y cuando se separó de Asturias unos territorios que lleven en Asturias. Y sintetizando, porque quiero que veáis el libro y lo oyeáis, podemos hablar mucho de las fronteras. La frontera del río Eo. Pues la frontera del río Eo, ya tan milenaria, ya tan inamovible, que fue imposible que en 1834 se cambiara. Y cambiose a pesar de todos los protestos que hubo de los diputados asturianos, que se oponían totalmente a que la zona de Fonsagrada, Negeia y Asuana, pasara para Galicia, porque eso era un robo a Asturias. Y así lo dijeron los diputados de aquella, el conde de Toreno, que tenemos aquí una calle de él, pues fue uno de los que defendió, precisamente, que era imposible que se segregara en esos territorios de Asturias. Porque eso era tan Asturias como el resto. Y, bueno, eso de lo que os puedo comentar rápidamente de la segregación de estos territorios que pasaron para la nueva provincia de Lugo. Los intentos de segregar tierra asturiana para una nueva provincia, que se llamaba provincia de Lugo, venían ya un poco de la época napoleónica, un poco del gobierno de José Bonaparte, que intentó hacer de España, a imitación del modelo francés, dividirlo en cuadraturas. Entonces, estas cuadraturas tienen que ser iguales. Iguales en extensión y en población. Para hacer un gobierno unitario del país, del Estado. Entonces, bueno, evidentemente, pues decidieron que Galicia iba a tener cuatro provincias y la provincia de Lugo, como ya era muy pequeña, tenía que pillar o pañar parte de Asturias para compensarla. Porque había que hacer provincias un poco igualitarias. Y eso allí era la única razón que se dio. Había que quitar un trozo de tierra a Asturias para compensar a la nueva provincia de Lugo, que si no iba a quedar muy escuchimizada. Porque ya entonces era un territorio muy poco poblado. Entonces, intentaron hacer provincia de Mondoñeu, que no salió la provincia de Mondoñeu. Bueno, intentaron hacer muchísimas probabilidades. Evidentemente, los tradicionalistas, los conservadores de la época, defendían que había que conservar los límites históricos del reino de Asturias, o sea, el río Eo. Había que conservarlo. Pero un poco los progresistas defendían la idea de que no, que los límites históricos, que no queremos saber nada de ellos, hay que hacer nueve fronteras, independientemente de los viejos reinos, y había que hacer como un damero, dividiendo el territorio, y se acabó. Bueno, al final pasó lo que pasó. Y pasó que, evidentemente, los gallegos querían la provincia de Lugo llegara hasta Navia. Pero bueno, no lo consiguieron. Y bueno, se hizo una especie de... Digo, no, pues para ni para ti ni para otro, para la mitad. Cortose un poco la raya, dividiéndolos el valle del Navia, el río Navia, para la mitad. Cuando el río Navia, toda la vida, toda la historia, perteneció a Asturias, el valle del Navia. Y bueno, esto fue lo que pasó en 1834, y a mí, como dolía me que los asturianos no conocieran la su historia, y que no supieran lo que pasó en 1834, cuando Asturias fue privada de este territorio, pues como nadie escribió esto en un libro, me decía, bueno, pues tengo que escribirlo yo. Tengo que escribir esto, ¿por qué? Porque si nadie lo escribe, alguien tiene que escribirlo, ¿no? Y yo animo a los historiadores, porque yo no soy historiador, a que afonen este tema, y vayan al Congreso los diputados de Madrid, y que vean ahí como el conde de Toreno, lo que dijo el conde de Toreno, defendiendo la frontera asturiana en todo el curso del río EO, y que, bueno, fallan trabajos monográficos sobre este tema, ¿no? Porque, pero ahí ya yo no soy historiador, eso habría que ir al Congreso los diputados de Madrid, a ver lo que dijeron los diputados asturianos, y hacer ahí una monografía, porque ahí era para hacer, pues, muchos libros, con lo que pasó en Tos, con la segregación de estos territorios, que pasaron para una nueva provincia, la provincia de Lugo. Sobre la frontera sur de Asturias hay menos problemática, porque siempre históricamente los ríos que fueron para el norte hieren hasta Asturias, y los ríos que vertían aguas al Dueru hieren del reino de Lleón. Sin embargo, hay dos consellos, o tres consellos, porque Valdeón son dos consellos, que, inexplicablemente, en 1834, pasaron para la nueva provincia de Lleón, cuando deberían ser de la provincia de Asturias, porque evidentemente el río Cares vierte al norte, y esos consellos son culturalmente, lingüísticamente, y, digamos, lo que yo llamo el etnos, porque tampoco iba a decir étnicamente, sino, digamos, o nacionalistamente, sino que había que hacer una paella pre-política de esto, tampoco folclóricamente se puede falar así, y, bueno, entonces sería lo que hay en el ámbito del etnos, que en Luglova folclore, yigua, cultura, gastronomía, historia, son asturianos, son asturianos. O sea, no hay diferencia cultural entre lo que puede ser Sayambre o Carmes de Onís, o sea, porque falen la misma yigua, tienen los mismos usos culturales, el mismo folclore, etnografía, incluso la manera de hacer el queso y la misma, porque va a ser que los quesos, el queso de Valdeón, ye cabrales, pero ye, ya más es de Valdeón, no ye Valdeón, pero exactamente ye el mismo tipo de queso. Entonces, ¿por qué pasaron para la provincia de Yeón? Pues pasaron por un puro error en el mapa, porque confundieron un puerto con otro, o sea, no hay, no te lo explico, una mala fe, o que el señor Javier de Burgos llena de Yeón, y dijo, bueno, pues yo quiero hacer una gran provincia, despechó, salió una gran provincia.